Y antes de empezar con este video, agradecería mucho que te suscribieras al canal, actives la campanita y me sigas en mis redes sociales que estarán en la descripción. Una vez dicho esto, te recomiendo que te acomodes y disfrutes del video. ¡Suscríbete al canal! No quiero dejar esto, simplemente son de esas veces que como que no te sientes inspirado. Nuevamente repito, no quiero dejar el canal ni nada de eso, simplemente no me siento inspirado. Mientras me llega otra vez esa creatividad o así, voy a estar subiendo Spidats y Packetaxos. Entonces, también quiero decirles que si llegamos a la meta de 500 likes, voy a estar subiendo un tutorial, tanto para Android como para PC, así es que pues estaría en sus manos si quieren ese tutorial. No sé de qué vaya a ser, pero pues ahí me las arreglo para ver qué puedo enseñarles a hacer, ¿vale? Y pues relacionado al pack, el pack tiene noventa y tantas fuentes y yo y Hanna les recomendamos bastante que se descarguen este Packetaxo. ¿Sí o no, Hanna? Hola, mi amor, ¿estás viendo? Jejeje, descargate el pack, está bien rico, rico, lindo, como mierladito, quiste, dede, dede. Yo no lo descargo porque ya lo tengo, quiste, dede, dede. Bueno, ustedes lo vean con edición, pero me acabo de quedar callado como mensa. Pues bueno, Hanna ya les dije que se descarguen el Packetaxo, va a estar tanto para Mega como para Mediafire. También les voy a dejar una imagen de Hanna en la descripción por si ustedes quieren ponerle tatuajes. No sé, o sea, quiero que Hanna sea como un tipo personaje para el canal. Y pues ahí ustedes pueden editarla con tatuajes, ponerle yo qué sé, un micrófono. No sé, ustedes higiéniánsela. Y cada vez que salga, pues, Hanna de personaje, pues pongamos como que una Hanna chola, una Hanna, no sé, este, con, no sé. Ustedes arréglensela ahí, estaría cool, estaría genial. Y pues, no sé, enviéndela por MD en alguna de mis redes sociales y pues sean originales, sean originales. No nada más porque dije que le pongan tatuajes y a todos le vayan a poner tatuajes. O sea, ingenia te la sé, sé creativo, papi. Así es que, pues nada chicos, eso ha sido todo. Espero te haya gustado este video, un video muy cortito, se me salió un gallo, lo lamento. Y yo me despido, hasta la próxima. Links en la descripción, adiós. Y bien chicos, también se me olvidó mencionarles que en la descripción estarán absolutamente todos mis packs GFX. Por si en todo caso estás iniciando en esto del GFX, te recomiendo que vayas a la descripción. Y si en todo caso no sabes saltar publicidad, en la descripción misma te dejo un video de cómo saltar la publicidad. Es desde Asfli. Asfli es el acortador más, más, más sencillo del mundo para saltar publicidad. De verdad, de verdad. Por favor. Si en todo caso no sabes saltar publicidad, que es muy improbable que no lo sepas. Estamos en pleno de 2019, en 2017. Los gringos están en el sector, están totalmente arreglados. Llamen a los gringos. Si en todo caso no sabes que te lo dices. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal!